Ella lo era todo para mí, pero me la arrebataron y con ella se fue mi bondad y mi compasión. Ese fue su error, ya que ahora todo lo que me queda es un corazón despiadado. Se aprovechan de la duda, se alimentan del miedo, terribles abominaciones plagan el mundo, pero yo mismo me encargaré de acabar con todas y cada una de ellas. N***a, 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 n***a ¡Suscríbete al canal!